¡Lorenzo es una hiena pacífica! Líder de los clanes de su especie, quien se encarga de velar por el orden y el equilibrio de la isla numérica, que es su hogar. Si bien cada clan se caracteriza por rasgos particulares, han aprendido a dividir sus roles para garantizar el equilibrio. La isla numérica está ubicada al noreste del Mar Adición, siendo esta una de las más grandes de la cadena de islas, con mayor productividad y desarrollo. Mientras tanto, Zimbabue, un león pirata que ha acabado con muchos otros clanes de mamíferos en diferentes islas, se ha enterado de la existencia de la isla numérica y de su antigua leyenda relatada desde muchas generaciones atrás, acerca de una gema poderosa del saber que pertenece al clan que lidera Lorenzo en esta isla, y que contiene todas las rutas, saberes y tesoros de la isla. En estos momentos, Zimbabue no tiene provisiones. Su tierra se encuentra árida y despoblada, puesto que él y sus adeptos han acabado con todos los recursos. Zimbabue se dirigió hacia la isla numérica en un gran barco junto a sus secuaces. Una reina rata, escoltada por su ejército personal. Una gata muy ágil y cercana al león. Un beagle boxeador muy violento. Un mapache que parece ser su general más cercano. Y al interior del barco, una criatura con una fuerza tal que parece moverlo violentamente. Además de un ejército de conejos con un aspecto poco relacionado con el daño que pueden causar. Ahora mismo, Zimbabue y su comitiva han desterrado a Lorenzo. Tiene prisioneros a muchos de los clanes de la isla numérica y se encuentra buscando la gema poderosa del saber. Tu misión será ayudar a Lorenzo en el rescate de los diferentes clanes, resguardar la gema poderosa del saber y vencer a estos villanos que llegaron a perturbar la armonía y el equilibrio de la isla numérica.